saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a gran misterio punto org veréis observar muy bien esta imagen lo que estáis viendo es un prototipo un dispositivo diseñado hace ya muchísimos años por un hombre llamado nikola tesla el dispositivo fue llamado torre wondercliffe y se quería utilizar para enviar energía libre e infinita de forma inalámbrica a diferentes receptores colocados en muchas ciudades nikola tesla dibujó un futuro ideal un futuro donde la energía no era ningún tipo de problema tuvo muchos problemas con esta tecnología que al final fue prohibida sobre todo por su principal inversor el señor jp morgan un banquero que puso el dinero para que se construyera esta torre con la idea de poder monetizar lo de sacarle provecho lo que pasa que nikola tesla se guardó para el final aquello de que bueno sería energía gratuita para todo el mundo y cuando se enteró jp morgan le quitó la financiación mandó cerrar la torre wondercliffe y esas patentes para la tecnología fueron usurpadas guardadas bajo una caja fuerte durante muchísimas décadas esa es la razón por la que no se ha replicado a la tecnología tesla pero hasta ahora todo puede cambiar ya que nueva zelanda va a desempolvar esas patentes y las va a utilizar en un nuevo tipo de tecnología que han llamado tecnología en rod que podría ser la misma que tesla pero adaptada para seguir siendo monetizada a pesar de que si va a ser inalámbrica va a tener una revolución un impacto a nivel mundial enorme siempre gracias a tesla pero adaptada para esa avaricia no que hay detrás de los que controlan todas estas cosas mirar este año 2021 se va a implementar una tecnología dentro de un programa piloto basado en esta tecnología de tesla como os digo en nueva zelanda va a ser distribuida por una de las principales empresas energéticas llamada power co y va a entrar primero en fase piloto y luego de pruebas para extenderse incluso a otras partes del mundo siendo ya muy ojeada por eeuu para ver si funciona y luego replicarla la tecnología en rod como se ha llamado no se basa realmente en antenas sino en algo parecido ellos lo llaman rectenas que serían parecidas a las antenas pero que recibirían todas las ondas de energía y las volverían a enviar a las otras digamos que pondrían una a distancia otra y a otra distancia otra y el tren de ondas iría pasando por cada una de estas rectenas allí en nueva zelanda es mucho más interesante ya que las montañas son unos obstáculos enormes sería muy difícil tirar de cableado unir la energía como de forma tradicional con cables y por eso quieren ver si funciona enviándola de forma inalámbrica entre las montañas ya no sería ningún tipo de obstáculo para ellos como os decía estarían estos estas señales microondas repletas de energía que se distribuirían entre todas estas rectenas el creador de la tecnología en rod greg kushir dice que esta tecnología y fijaos ya se había creado hace unos cuantos años pero que no se había podido usar por decisiones internas y esto quiere decir lo siguiente el paradigma ha cambiado antes no convenía utilizar un tipo de energía más sutil inalámbrica y que realmente fuera más barata o incluso gratuita pero ahora que han visto cómo poder monetizar esto lo quieren implementar y quieren cambiar ese paradigma bajo un nuevo lavado de cara aludiendo a que es mucho más efectiva que puede llegar a todos los sitios y que es la revolución a nivel mundial así es como lo quieren vender el señor kushir ha admitido que esta tecnología se ha basado en los estudios de nikola tesla además fijaos en esto kushir ha dicho que las ideas de tesla sobre energía libre infinita que al final de todos sus proyectos que no eran buenas ideas dice que hay que monetizarlo y que sobre todo su tecnología en rod es mil veces más segura que la de tesla y esto a mí estas frases me huelen muy mal no 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 sé por qué ha estado diciendo esto este hombre pero es como quitarle importancia a tesla y ponerse a él el nuevo adaliz no de la nueva energía a nivel mundial por qué hacer esto yo que he estudiado mucho tiempo a nikola tesla y toda su vida creo que este hombre era un genio pero un verdadero genio que le quitaron todo lo que tenía y le desprestigiaron hasta morir casi solo casi en solitario lo único que tenía era unas palomas que le daba de comer en diferentes hoteles que iba cambiando hasta el final de su vida porque se lo habían quitado absolutamente todo le quemaron hasta sus laboratorios y sus prototipos de otras cosas no basadas en energía libre sino por ejemplo en unos dispositivos que hacían retumbar una ciudad entera como una especie de generador de terremotos y también tenía otro que era con una vibración que llegaba a cuidar las células del cuerpo humano esto lo sale en su biografía ya hemos hablado de ello pero en fin volvamos a centrarnos en este tema el señor kusir dice que su tecnología es mucho más segura que la de tesla por dos razones primero los materiales que usa dice que usa metamateriales que tienen un patrón incorporado muy diminuto capaz de absorber la energía y enviarla a las otras rectenas y segundo la transmisión dice que las ondas se hacen en paralelo la transmisión y esto hace que no se abran mucho con las distancias y no se pierda energía si pueden llegar y exactamente a las rectenas sin ningún problema eso es lo que dice este hombre para la seguridad de sus dispositivos sus señales van a empezar dentro de unos meses a instalar estas rectenas y también quieren hacerlo en el mar poder transmitir desde nueva zelanda a otras islas que tienen nueva zelanda con rectenas colocadas en el mar además señala que la energía enviada en estas rectenas está totalmente controlada ya que no tiene radiación como otras señales fijaos en eso también hacer memoria otras señales que tienen radiación pues dice que su tecnología no la tiene y que se encontraría esa energía en una banda industrial no ionizante del espectro electromagnético como el wifi o el bluetooth siendo tremendamente segura de hecho bromeaba diciendo que ningún pájaro se iba a achicharrar que no se iba a quemar que no sería nada perjudicial para los pajaritos que se crucen con esa energía en fin qué opináis de esto amigos se va a utilizar tecnología prohibida de tesla ahora en el 2021 está cambiando el paradigma y esto me hace recordar a lo que decía davis rockefeller antes de morir este hombre antes de morir dijo vamos a abandonar todo el negocio del petróleo ya que va a dejar de ser rentable en el futuro necesitamos buscar nuevas fuentes de energía y realmente empezó a dejar el petróleo antes de morir no sé si un año antes aproximadamente de esto ya hicimos un vídeo programa en su momento y me parece que se refería a cosas así poder utilizar viejas ideas y proyectos y monetizarlos para al final controlar la distribución de energía a nivel mundial porque si no se controlase podríamos hacer cualquier cosa claro vosotros imaginar un mundo donde la energía fuese infinita el transporte cambiaría pero brutalmente de raíz podríamos ir a cualquier lugar a velocidades más altas tendríamos energía casi limitada para poder salir al espacio ya no sería un problema el combustible y la electricidad dominaría nuestro modo de vida sería algo acabando con los hidrocarburos cambiando bueno ese sistema monetario a nivel mundial claro que sí en fin os dejo esta información aquí que sepáis que el mundo va a cambiar dentro de poco si no es que ya lo ha hecho pero se va a adaptar a unos cambios de paradigmas muy fuertes y realmente es la élite la que se está asentando en el nuevo trono con esos nuevos cambios acordaos de estas palabras porque se vienen cosas muy grandes que yo no sé si va a ser para beneficio para lo contrario de la humanidad ya lo veremos estaremos atentos amigos desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo